Guido Girardi lo que ha hecho es tejer alianzas usando el Estado como una bolsa de empleo. Entonces cada vez que ganan un municipio, cada vez que tienen un ministerio, un seremi, entonces ponen personas que son parte de la red de Girardi, que le deben favores. Por eso está asociado con temas de la mafia, ¿no? Porque así ha construido una tremenda red de poder vinculado con personas acusadas de corrupción. Tenemos todo el tema del SQM. SQM del yerno de Pinochet, Julio Ponce Leroux, fue un militante inscrito en el PPD y estaba pagando cuotas. Entonces evidentemente esa historia de corrupción es terrible.